Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cristian por acá los saluda nuevamente de Juegos Droid CS Espero que estén muy bien, que estén pasando un buen fin de semana Yo simplemente estoy subiendo este video muy improvisado nuevamente para informarles que cambié el celular por eso es que no estoy subiendo lo último que subí fue de Citra pero no he subido nada nuevo hace un tiempo cambié el Note por un OnePlus 7 Pro así que ahora ya contamos en el canal con el 855 para hacer las pruebas este cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB interna no tiene expansión con microSD este celular así que bueno, por ese lado perdimos un poco pero tiene bastante espacio así que no creo que tengamos problemas con eso otra cosa es que al hacer el cambio me mandé una macana importante ustedes saben que yo cuando hago las pruebas generalmente siempre mando un saludo a quien me lo pidió y bueno, y pongo un cartelito bueno con el comentario el tema es que perdí toda la lista que tenía de juegos que me habían pedido así que lamento mucho pero solo tengo algunas rooms descargadas del último que había anotado pero no tengo quien me los pidió así que perdón por eso tenía todo en el Note cuando lo reseté reseté las notas y me di cuenta ayer ayer me di cuenta que no tenía esa lista de pedidos así que bueno, vamos a arrancar de cero de vuelta con eso tengo algunos descargados como digo pero no tengo las personas que me lo pidieron así que disculpas, disculpas por eso bueno, como les decía, tenemos el Snapdragon 855 8 GB de RAM así que creo que vamos a notar una diferencia en velocidad ya tengo acá algunos emuladores descargados como el Dolphin, el PPSPP el Damond tengo que descargar el Citra todavía yo creo que va a haber un aumento en la velocidad ya que si no estoy errado el 855 es un 30% más potente o algo así que el 845 así que bueno, capaz que vemos un incremento en la velocidad de algunos juegos por ahí por ahí tenemos suerte ya sé que está por salir el 865 pero yo siempre suelo ir una generación atrás por un tema de economía simplemente porque me es barato ir una generación atrás así que cuando salga el 865 nosotros vamos a estar acá al firme con el 855 y cuando salga el 875 ahí recién haré el upgrade para el 865 y así es más o menos como siempre he hecho porque ustedes saben que hago las pruebas con mi celular personal así que bueno, todos los tests a partir de ahora van a ser con el 855 OnePlus 7 Pro está bastante bueno el celular la verdad que estoy muy conforme con el cambio lo que sí, creo que la única diferencia que tiene es la pantalla de 90 Hz o algo así por lo que leí tiene una mayor respuesta al tacto y también es la tasa de refresco los Hz entonces como que notamos animaciones más fluidas y todo eso no sé si a la práctica servirá de algo pero bueno, estas son las novedades gente así que por eso también es que no he subido nada en estos días así que bueno, estén atentos al canal para las próximas pruebas que van a hacer en este celular todas a partir de ahora espero que tengan un buen fin de semana les mando un saludo a todos y disculpas por eso que comenté al principio no tengo los nombres así que vayan pidiéndome de vuelta que yo ahora voy a empezar a anotar en la computadora o algo para no perderlo nuevamente un abrazo para todo gente, que pasen todo muy bien chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!